Hola a todos, les habla Cordura Artificial. En esta ocasión les voy a hablar sobre la mentalidad de tiburón. Todos estos videos, todos estos grandes gurús del emprendimiento y de la grandeza de la mente emprendedora, siempre positiva y siempre proactiva. Ah, esperen, se me olvidó prender la luz. Listo. Ya se han hecho mil críticas de esto. De verdad, miles. Puedo hacer el clásico chiste, puedo hacer la clásica parodia, pero nada de eso realmente ayuda mucho, porque ya eso ya se hizo. Un buen crítico, un buen comentarista es mejor que intente decir algo más a la conversación y no solo repetir lo que ya otros han dicho. Podemos decir, normalmente se puede decir de esto de la mentalidad de tiburón es que a menudo no lleva a nadie arriba, pero creo que lo realmente preocupante y terrible de esto es que se usa toda esta retórica de emprender, de la mentalidad positiva y todo eso. Todo eso lo usan empresas fantasmas que te dicen, vamos a citarte en tal edificio, en tal piso, vas a venir a un curso. Vas al curso, sale un sujeto trajeado y te dice, ¿saben qué, chavos? ¿saben qué, gente? Realmente ustedes ya, olvídense de la pobreza, ustedes van a ir adelante. Miren, yo empecé con ustedes, yo era pobre, yo también estaba mal. Ahora, mírenme, viajo, tengo trajes y bueno, ahorita la oficina se ve algo demacrada, se ve deshecha, porque está en remodelación o porque ahorita estamos de mudanza. Mil cosas más, para que toda duda tuya se disipe y tú vayas hacia la idea de que, Dios mío, al fin voy a salir de mis problemas, porque esa es una de las peores cosas. Este tipo de discurso sirve demasiado para aprovecharse de gente en terribles circunstancias. Una de las principales formas para darte cuenta de que le están haciendo esto a un familiar, porque puede pasar, a mí me ha tocado ver a varios familiares, a varios amigos que han conocido a alguien o que ellos mismos han entrado a una de esas empresas fantasmas o al menos buscando una fuente de sustento para sus vidas. Una de las mejores formas de darse cuenta de todo lo que están haciendo es cuando ellos te venden el sueño, o sea, te dicen que te están entrenando para vender, pero no te están enseñando a vender, más bien al contrario, ellos te están vendiendo a ti, te están vendiendo la idea de un sueño, la idea de que todo va a salir mejor. De que todo va a estar bien guapo cuando entres a trabajar ahí. Por ejemplo, esa la intentaron aplicar conmigo. Es que chavos, cuando empiecen a trabajar aquí les va a ir re bien. Yo ya soy jefe y tengo 18 años, míreme nada más. Luego veías a este chavo, al jefe, pidiéndote, oye, ¿no traes unos 50 para unos churrumáis? ¿Y tú qué? Pero no supone que tú eres el jefe, o sea, no supone que tú debes estar forrado. Ah, sí, es que todavía no cobro. Y pues es que uno se le van los gastos porque gano tanto que pues sí, ¿no? Además, cuando llegue más arriba todavía voy a ganar más. Sí, así es, hay de dos tipos. Hay empresas que le venden a sus gerentes o a otros tantos más que cuando estén hasta arriba, demonios, van a ser Zeus. Esas no son empresas fantasmas, sino son, pueden ser modelos piramidales o pueden ser justamente modelos fallidos de cambaseo. O los defraudadores. Trae 5 mil pesos, trae 3 mil pesos y ya te damos tu equipo y tú empiezas a vender y con eso tú vas pagando tu capacitación y tu futuro y lo que sigue. Y mil cosas más. Y ahí está toda la gente bien ilusionada. Y el problema no es la gente que cae embaucada porque ese es el punto de un manipulador, ese es el punto de un estafador. Estos no tendrían tanto éxito si necesitaran que la gente fuera tonta. No, solo necesitan que la gente esté desesperada. Y el problema es que muchos de estos mentes de tiburones, muchos de estos emprendedores, sean para un fraude, sean para algo piramidal o de verdad intenten darte un consejo empresarial y es que van de lo mismo. Te venden emociones, te motivan, mas no te venden conocimiento, no te explican exactamente cómo hacer las cosas. O sea, maldita sea. Oiga, quisiera saber cuál es el régimen de impuestos que más me puede favorecer a mí como creador de contenidos. Es que tienes que estar motivado. Si tú no te motivas, ¿cómo vas a hacer las cosas? Ah, yo ya estoy totalmente motivado. No es mi pregunta. Por favor, me gustaría saber cómo ahorrar, cómo pensar en una inversión y cuáles son los mejores campos de inversión. Con esa mentalidad de andar cuestionando y preguntando todo, no llegas a ningún lugar. O sea, te detienes. No, brinca, salta, güey, viaja. El dinero viene, la vida no. O sea, no sé, maldita sea. Así que si tú consumes este contenido de empresas, este contenido de emprendimiento, este contenido de mente de tiburón, asegúrate que al menos aprendas algo y no sea tan una tontería en plan, ah, Steve Jobs empezó desde abajo y se hizo rico. No exactamente estaba en el lugar en el momento adecuado y aparte tenía inversores en su familia. Así que no exactamente. Esos datos, pues, no son muy bonitos cuando le quieres vender a la gente que solo con motivación y viniendo a tus cursos se va a ser rica. Y no. Así que ya lo sabes, si te están vendiendo sueños, si te están vendiendo puras emociones, en poco o nada estás aprendiendo, lárgate de ahí. No sé qué estás haciendo ahí. ¿Quieres que alguien te motive? ¿Quieres que alguien te diga que si sigues tus sueños puedes seguir adelante? Hay mil videos en YouTube que puedes ver gratuitamente donde te van a decir exactamente eso. Y solo te tienes que suscribir. Y ya está. ¿Es esto un ataque a todas las personas que hacen coaching? No. Para nada. En realidad, no todos son estafadores. No todo es un fraude. Esta herramienta del coaching a veces es necesaria cuando una empresa ya funciona. O sea, la empresa ya va bien. Ya todo está en marcha. Pero los empleados de alguna u otra manera han perdido la motivación. Entonces, parte de todo un paquete para regresarles la motivación entre lo que vendrían siendo bonos, vacaciones, está también una buena sesión de coaching. O sea, ahí ya no es el problema. O sea, ahí sí, totalmente se necesita solo la motivación. Porque, entre comillas, la empresa ya funciona bien y ya no tienen necesidad de aprender más sobre fondos, sobre impuestos, sobre etc. Cosas que te pueden enseñar otros lados. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Se despide César Hernández. Y recuerda que la llave al éxito está en suscribir también. Recuerda que todo esto es artificial.